Bueno, su señoría, si usted no ordena otra cosa, agradeciendo su ecuanimidad, yo me retiro. Un momento, abogado. ¿Qué, se nos pasó algún detallito? No, no es eso, pero quisiera hablar con usted, quisiera pedirle un favor, un favor muy grande. Ay, oiga, usted si va a hacer cosa de algún préstamo, francamente yo ando muy mal de fondos y le agradecería mucho que no fuera así de dinero, no, mejor no me hable. Otra cosa, yo puedo servirle con todo gusto, su señoría. Muchas gracias. Empezaré por decirle que tengo un hijo. ¿Es natural? No, es legítimo. No digo que es natural que un padre se preocupe por su hijo. Así es, pero debo decirle que el mío me falló. ¿Qué clase de falla? Para cosa de tres meses abandonó el hogar y anda por ahí de pago, de desvelado. Anda de desvelado, como quien dice, se le desvieló. Completamente. Y usted comprende que en mi posición y mi puesto me impide actuar en forma que pueda degenerar en un escándalo público. Sí, claro, yo entiendo desde luego la posición de usted y luego las murmuraciones. Y no faltará quien diga de tal palo tal astilla. Veo que me ha comprendido. Usted es padre. Pues así, oficialmente que yo sepa, no. Pero son cosas a las que está un expuesto constantemente. Pero comprende mi pena y mi angustia, ¿verdad? ¿Cómo no? Usted lo que desea es que su oveja vuelva al redil. Exactamente, pero sin que la cosa trascienda en forma alguna. Yo pensé que quizás usted pudiera buscarlo, hablarle y convencerlo de que regrese. Pues la cosa está medio dificilona. ¿Y qué le hizo pensar a usted en que yo...? Su forma de actuar en el caso que acaba de defender. Le impresionó mi estilacho, ¿no? Sobre todo su fuerza de persuasión, sus recursos. No, y la seguridad de irse al fondo, al ángulo sensitivo, y no retraitarse nunca, sino entrar. Vámonos, vámonos. ¿Qué, qué, qué? Vámonos. Y sus sentimientos altamente humanos. ¿Qué? Acepta ayudarme. Pues, entre colegas y tratándose de un padre abandonado, no podría negarme. Muchas gracias, amigo mío. Vea, aquí está su fotografía. Ah, hijo, está refederico. Pues ahora está peor. Ya parece perro lanudo. Ese fue el origen de todo. Empezó dejándose crecer el pelo. ¿Y luego se le peló? Sin despedirse de mí ni de su madre. Ah, pues que tiene madre, ¿eh? Desde luego que sí. Pues no parece. ¿Y tiene usted idea por dónde anda el greñudo este? Tengo entendido que se le ha visto vagabundeando por la zona rosa, y que se le ha visto en un lugar llamado El Gato Rojo. Sí, no me diga más. Ahora sí veo que es necesario el rescate del peludo este. Me lo devolverá. Oiga, ¿usted ni modo que me quede yo con él? ¿Para qué quiero esa porquería? Una cosa es que se lo rescate, y otra cosa es que tenga yo que mantenerlo. Sí, claro, sí, si usted sirve. No se preocupe, su señoría. No llore, no sufra, que esta misma noche entraré yo en acción. Pídele el poche a tu mamá, también me voy a recuperar. Y después le pides a tu mamá, unos 20 pesos para los refrescos, luego se los pagarás. Ya, tú no la entiendes que talas, que las puedo marear. Yo, a ella la invité a bailar, y todo me va a pagar. ¿A usted lo andaba buscando, jovencito? ¿A mí? Usted es hijo de un juez, ¿o no? ¿Conoce usted a mi papá? Perfectamente, y vengo a decirle a usted que... A usted, a usted, a usted y a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. No se lee luna, ya quiero en pasear. Pero yo en la tierra me voy a quedar. Pues toda la onda en la tierra está. Y aunque a mí me digan que el miedo me da, contesto, hey, 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 me quedo en la tierra, hey Aquí en la tierra estaba quebró, también lindas chicas que me dan amor Por eso prefiero en la tierra estar, y nunca la luna me antellevan Y digo, hey, 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 me quedo en la tierra, hey Yo en la tierra te voy a quedar, pues tengo yo la ventaja de enamorar Si me enamoro en la luna ya puedo estar ¡Nadie se mueva! ¡Quietos tú! ¡La tira! 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 ¡La t probado su falta de amor por el trabajo y con la esperanza de que puedan reflexionar todos pasarán esta noche aquí. ¿Cómo de que todos? Vamos identificándonos. Lo que pasa es que usted me está confundiendo con la abuela Rodríguez. No, si aquí a mí me conocen. Sí, me lo imagino. ¡Enciérenlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto le va a costar caro que le avisen al profesor Arvide! ¡Que le avisen! Pero, ¿estás segura de que se trata de nuestro amigo justo? Pues es lo que me aseguró el dueño del café de chinos que está a un lado de la delegación. ¿No se habrá confundido? Pues yo creo que no, porque aunque dice que iba bien disfrazado lo higuito que lo conoció. Pues entonces hay que ir a sacarlo. Pues sí, pero ¿cómo va a ir en esas fachas, profesor? Oh, sí, es verdad, es verdad. Es que no se puede el pobre ayer. Pero tápese bien, profesor, que está haciendo mucho... Más bien piensen cómo estará ese pobre de Julio. Sí. Vamos. Tengo mucho frío. ¿Y usted cree que yo nací con calefacción o qué? ¿No es esto lo que quería? Pues ya lo tiene. ¿Y ustedes ya cállense, hombre? Pelados, peludos. ¿Pues qué no les da vergüenza estar en donde estamos, hombre? En lugar de andar de visionudos, ¿hay? Deberían de arrepentirse y pensar desde qué fecha andan en esas fachas. Y ustedes son los que quieren arreglar el mundo, ¿no? ¿Cómo? Si no saben lo que quieren, no saben a dónde van, no producen nada, pues vamos a ser una patria grande, ¿no? ¿Este qué me ve? A usted le digo, sí. Ahí se pasan la vida disque predicando el amor y repartiendo flores como la violetera. Muy bonito. No, jovencitos. En la vida hay que trabajar, hay que luchar. Hay que superarse. Quieren liberarse y se están convirtiendo en esclavos de sus propios vicios. es lo que pasa. ¿Cómo se puede vivir sin pensar en el mañana, sin pensar en el futuro, sin tener esperanzas? ¿Cómo se puede vivir así, hombre? Ven nomás. Ni siquiera se bañan, ¿qué no les da el tufo? ¿No lo sienten? Pero eso sí, eso sí, ahí andan ahí muy, así muy jacarrandosos, pelados estos. ¿Qué así pagan el sacrificio que hizo su madre de no tomar ni la píldora para que ustedes vinieran al mundo? ¿Quieren estar in? Pues ya estamos en dificultades. Ahora a ver cómo le hacemos para estar out.